Frente a los importantes retos que se ha trazado a CENOP, la Asociación Nacional de Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, de la mano del Ministerio del Trabajo y Educación en Colombia, quien ha considerado de gran relevancia la asesoría técnica de CENOP, quien ha participado en procesos de fortalecimiento de la formación profesional en Latinoamérica. Una de las acciones realizadas con CENOP es la acogida al desarrollo de talleres, los cuales tienen como objeto la presentación de aspectos generales y centrales constitutivos de la propuesta del subsistema de formación para el trabajo y su aseguramiento de la calidad, así como el recoger aportes que permitan enriquecer esta iniciativa de país. En este contexto, para CENOP es de gran importancia y prioridad fortalecer el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones de gobierno y los sectores social, productivo y educativo involucrados en esta apuesta de país y, lógicamente, contar con el apoyo y respaldo decidido de la OITES CENOP, como hasta ahora lo ha hecho, para lograr el propósito final de por fin tener en Colombia un nuevo sistema de formación laboral que le abra puertas y oportunidades a nuestros jóvenes y trabajadores y que dignifiquen las ocupaciones y el trabajo en nuestro país. Agradecimientos a la OITES CENOP por su apoyo y respaldo en este proceso y por permitirnos ser parte de esta gran familia Sinterfor OITES. Mil gracias a nombre de la Junta Directiva Nacional de ACENOP, Asociación Nacional de Instituciones de Formación para el Trabajo en Colombia.